La demostración en la otra parte quedó inconclusa, pero bueno, creo que podemos seguir un poquito más y de repente me puedes enseñar a la comida. ¿Es muy difícil? No, no, claro que sí lo puedo enseñar. Yo creo que sí es difícil. Un poquito para que tienes emoción de la música. Muchísima. Previo a la presentación, tú entonces, con disquets o cómo se procede a meter los sonidos y la música al teclado. Sí, un teclado que salimos a menos en el caso de 10 años y quedó en la época del disque, entonces tienes que cuando llegas a la fiesta cargar el teclado a largo, porque si te toca el show y en 5 minutos nunca lo haces. ¿Cuánto tiempo previo tienes que hacer la carga de la información? Más o menos 15 minutos antes de la presentación. Ok, y hoy en día existen unos teclados entonces más avanzados, ¿cómo son? Sí, existen otros, pero no son para esto, la empresa que hizo este teclado sacó algo como estándar y ya no ha sacado más amplio para el mercado. O sea que esto sería como quien dice para lo que queremos y lo más moderno. Sí, eso es lo más... Y dono. Sí, sí, lo que mejor se usa para esto. Entonces, Alexander está en todo, hay los palitos. Vamos entonces a seguir haciendo demostraciones, Alexander, todo tuyo del escenario. ¡Suscríbete al canal! ¿Tú gozas un puyero? Sí, vale. ¿Y si lo hiciera yo, cómo sonaría horrible? Aguenta el micrófono, pues. Esto no va a sonar nada bien. Pero más o menos dime qué hago, ¿no? Tengo miedo. No suena ni siquiera Ahorita va yo el teclado y me lo van a cobrar Ese va a ser el problema De verdad que es súper interesante Nosotros nos vamos a despedir Pero por supuesto, escuchando esta demostración Espectacular de nuestro invitado Alexander Díaz, un millón de gracias por haber estado con nosotros Muchas gracias a ustedes por haberme invitado al programa Que continúen los éxitos Nos vamos con Alexander y ya venimos con más Y estos son los consentidos ¿Los consentidos de quién?